Los jugadores del futuro del Municipal de Pérez Celedón y del fútbol nacional pueden estar en estos grupos de niños que desde muy pequeños ya trabajan en los diversos equipos de Liga Menor. El erroce que vayan teniendo los pequeños de las diversas zonas son aspectos importantes en ese crecimiento deportivo. Por eso los festivales de Liga Menor son tan valiosos. Yo considero que es una proposición que nosotros hicimos en la Junta de Initiva cuando tomamos la coordinación de Liga Menor que era que los niños de escuelas de fútbol estuvieran erroses contra otras escuelas para así agrandar el ligame con toda la zona sur. Porque nosotros estamos apostando no solo a material humano desde niños hasta arriba en Pérez Celedón sino a abarcar toda la zona sur. En este tema el Municipal de Pérez Celedón toma la batuta en especial por la falta de equipos de segunda en otros puntos de la región brunca. Aprovechando de que en todo el sector ya no hay equipos ni de segunda y mucho menos de primera edición. Entonces nosotros queremos abarcar toda la zona como tal y que todo ese material humano venga y en un futuro no muy lejano esté en el primer equipo. En esta misma línea los generaleños siguen firmando acuerdos para tener más filiales. La última fue en las mesas de Pérez Celedón. Vamos a la cuarta filial en las mesas que voy a recordar a los televidentes que tenemos la filial de Platanillo de Barú, la filial de Sabegre, la filial de Río Claro y ahora la filial de las mesas ya oficialmente. Se espera que se sigan firmando más filiales de los Guerreros del Sur en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!